Teorías sobre el poblamiento americano Florentino Amiguino sostenía la teoría que el hombre americano es oriundo de este continente. El homus pampeanus, hombre de la pampa, apareció en América poblando después el resto del mundo durante la era terciaria. Esta teoría ha sido rechazada y descartada totalmente, ya que los hallazgos que se encontraron fueron de monos platirrinos pertenecientes a la era cuaternaria. Además, los restos más antiguos del hombre se encontraban en África y Asia.